¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Yo veo que Charly dio los golpes mas claros Primer del asalto se los vamos a darle a Charly Caballero El boricua El boricua Pues bueno hay que ser honesto Hay que ser honesto y Charly dio los mejores golpes grados Charly dio los mejores golpes de los mejores golpes y hay que dársela, el primer asalto es de él, en el Casino de Miami, en el Casino de Miami, yo le voy a poner la pelea lo más frecuente posible, ya que no no puedo ponerla de a plano, no puedo ponerla siempre porque me tumban en live, espero que me entiendan, claro, déjenme su like por ahí, dedito para arriba, déjenme su me gusta, darle en el botón de me gusta, iremos al estilo Charly, Dios mío no quiere entrar, vamos entre Río, ahí, esa la cosa, la cosa, tiene que tirar golpes, si Río no tira golpes, ese va a quedar, va a seguir perdiendo salto, primer asalto lo ganó Charly porque tiró golpes, no por otra cosa, me tiró golpes y un par de ellos, le llegaron a la cara de Río, vamos ahí, ahí, eh, 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 Río tirando golpes al aire y Charly anotando, bueno, la pelea hasta ahora está bastante competitiva, la guerra, está bastante competitiva este momento, Charly moviéndose bien, Rigondeado tratando de llegar al cuerpo, la pelea se ve bastante competitiva, mi gente, un minuto, un minuto con 24 segundos del segundo asalto y yo digo que este asalto lo está ganando Charly también, si Rigondeado no entra a dar golpes, tiene que tirar más golpes Rigondeado, está bien parado ahí, no está corriendo ni nada, no está desplazándose mucho, pero no está llegando, a su destino con su golpe, bueno, buena izquierda ahora ahí de Riondeado, se quedó en la guardia de Charly, pero fue una buena izquierda con potencia, vamos Rigo, vamos Rigo, suéltala Rigo, vamos suéltala, ahí, 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 bueno, ahí está moviendo, ahí está moviendo, ahí está moviendo que Charly, Charly, Charly no es ningún jamón, Charly le está dando, y no son consejos, buena derecha ahora en forma de swing al cuerpo de Charly, buena derecha de parte de Rigo, capaz, claro, la derecha es la mano adelante, tiene que, tiene que, tiene que, sí, 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 me lo tumba, me lo tumba Nelson, me lo tumba, por eso yo lo pongo, pero lo pongo por, de unos 7 segundos, después le doy unos comentarios, se los vuelvo a poner, pero lo que van, lo que sí está, asegurado, es que le voy a seguir poniendo los peleas de caballero, los replays, los replays que ponen entre, entre asalto y asalto, también se los voy a poner, venía de aquí, aquí vemos a Pedro Díaz, como los peleadores en su esquina, ahí está Pedro Díaz, el legendario bolseador de bolseo, a ver, ahí, ahí, no sé cómo va, no me acuerdo, cómo va, ahí está moviendo, ahí está moviendo, ahí fueron, se agarraron un poco, ahí se fue la derecha, esas fueron dos derechas que entraban de Charly a la cara de Riondeado, yo digo que lo cogió un poco fuera de fuera de balance pero fueron dos derechas que entraron hasta ahora yo tengo que decirlo charly está ganando los dos primeros asaltos mientras o parte cero será santo y se pone caliente se pone caliente de esto mi gente se pone caliente ahí vemos a los dos bolsadores con el morado un poco bravo en los bordes un bolsador baja la distancia saca rápido las manos a esa derecha la saca bien rápido miren allá atrás ese que se ve allá atrás es don king suelta las manos suelta las manos Rigo suelta las manos Rigo Suleiman el de la WBC don king esa que vemos allá atrás es Larry Holmes, buena derecha ahora de Larry no de Larry, de Charly, buena derecha de Charly cabrero, ahí ustedes lo vieron derecha de Charly a la cara de Rigo vamos 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 más bella de parte de Charly yo se lo digo mi gente si el hondiado tiene que tirar golpes tiene que tirar golpes si no tira golpes él está esperando por esa gran zurda para noquear a Charly pero Charly no es ningún jamón y se mueve bien alrededor del ring se mueve muy bien alrededor del ring y es joven es joven, es un ponciado joven ahí esa, buen golpe ahora de ribondear al cuerpo de Charly, buen golpe eso es lo que tiene que hacer, seguir tirando golpes Mundo Boxing se llama se llama la compañía de Pedro Díaz el entrenador de ribondear oh, buena derecha de Charly arriba no dio limpio pero bueno, una buena derecha ahí, 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 ahora ribondear tiró una buena izquierda y lo tocó ahí cuando estaba en las cuerdas caballero ambos dos bolseadores con con los guantes de Mundo Boxing dándole tremenda promoción a Mundo Boxing vamos, 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 vamos hermano ahí, ahí, bueno, esa, esa eso lo que tiene que hacer, tirar golpes lo que tiene que hacer ahí está ahí está tiene que tirar golpes Rigo tirar golpes y ir tocando ahí ir tocando, buscando la distancia porque si no nada, pierde el asalto ahí vemos 20 segundos el asalto que va a ver tercer asalto hasta ahora es una pelea bastante competitiva una pelea bastante competitiva, mi gente seduando Barceiro así mismo el contrario le pone presión y Rigo se apenca siempre ay, coño, vamos no podemos ser tan duro con el Rigo él está ahí buscando su técnica buscando su estilo y bueno, se acabó este asalto ahí lo vemos ahí lo veo, mi gente la pelea, hasta el momento la pelea está competitiva vamos a ver los replays ahí, esa, esa, eso ese fue un intercambio ahí vemos que la derecha de la derecha de Charlie entró limpia Rigo pudo darle un golpe también pero parece que la derecha de Charlie fue más clara Charlie está haciendo bien qué canal y esto eso es una aplicación que se llama Fight TV Fight TV ahí lo están viendo ese fue ese fue el último segundo del asalto eso fue el último segundo del asalto vieron como Charlie le dio su par de golpecitos y se fue Charlie es inteligente Charlie es un bolsador inteligente no se van a creer bueno, empezó el cuarto asalto mi gente cuarto asalto y estamos activos vamos mi gente dejen sus likes por ahí 17 gente aquí conectado solo 4 likes solo 4 likes dejadme sus likes para que esto se mueva para que más gente para que le llegue a más gente y más gente puedan ver la pelea de Rigo un día mi gente es así es así es lo que dice el colega Eduardo Barcero si tira golpe él gana y rabio puede ser puede ser porque Rigo la verdad es que Rigo tiene mucha precisión en sus golpes tiene mucha precisión y tiene potencia mira ahora tiró un par de golpe y se abracó se abracó en la corta vamos Rigo suelta las manos suelta las manos ahí está en buena distancia tres ya de parte de Charlie todos fueron al aire Rigo haciendo buenos movimientos de tronco buenos golpes ahora del cuerpo de Rigo buenos golpes al cuerpo de Rigo lo aguantó lo aguantó y le tiró un par de golpe es así es así tiene que soltar las manos tiene que soltar las manos es buena 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 suelta ahora de Rigo buena suelta de Rigo y Charlie es muy inteligente a ver Charlie es muy inteligente cada vez que Rigo se le pega Charlie lo agarra lo agarra para no darle chance vamos a ir ahora vamos a ir ahora vamos vamos ahí esa esa vamos a acordarnos que Rigo llevaba mucho tiempo despello hace poco pero fue una pelea de un solo asalto ahí buena izquierda ahora el cuerpo de parte de Rigo Charlie Clemente se mueve muy bien mi gente se mueve muy bien se desplaza muy bien a los laterales ahí esa es la cosa esa es la cosa tiene que tirar tiene que tirar golpe tiene que tirar golpe como hizo ahora en cualquier momento le va a llegar otra izquierda ahora parecía la anterior vamos Rigo vamos Rigo ahí esa es la cosa esa es la cosa uno de esos tiene que entrar uno de esos tiene que entrar claro Rigo tiene que tratar de acorralarlo a la cuerdas a la esquina porque Clemente se mueve mucho miente Clemente tiene mucho desplazamiento y es joven es joven es la cosa él es joven mira Rigo como levanta las manos y está dándole al abdomen se acabó el cuarto asalto miente se acabó el cuarto asalto yo te diría que este asalto si se lo voy a la río un día este asalto es de Rigo hasta ahora mis tarjetas son tres wow miren esto esto que cosa es esto que cosa es yo quitarlo en la vista ok ok buena izquierda de Rigo pero después lo vieron ahí que se bajó la cabeza bajo la cabeza y le dieron varios golpes no puede estar haciendo eso hermano no puede estar haciendo eso bueno él sabe mucho más que yo pero bueno hizo lo necesario ahí para mantenerse con vida ahí lo vemos en la esquina se ven frescos los dos todavía cabrero se ven frescos los dos todavía claro Charly Charly mucho más joven que Rigo Charly es mucho más joven que Rigo tiene todavía tenga más tiene más energía que él miren el escenario bastante gente ahí en el en el casino de Miami aquí en mi zona el casino de Miami miren a Larry Holmes quien le ganara a 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 vamos 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 Rigo vamos Rigo suelta las manos Rigo suelta las manos derecha de Charly derecha de Charly una derecha clara de Charly yo digo que Rigo tiene que oh mira Charly Charly cambia mucho de guardia eh lo mismo que se pone a la zurda que se pone a la derecha es un peleador bastante tricky como le dicen los americanos es mañoso peleador mañoso ya de Charly al cuerpo se fueron a las manos de Rigo están a buena distancia ya están están a una distancia más corta están en la media vamos Rigo suelta las manos suelta las manos suelta las manos Charly lo está lo está invitando a entrar bueno Rigo ahí tiró de izquierda y al momento se abracaron Charly lo está invitando a entrar para otro atacarlo pero vamos a ver Rigo tiene las manos rápidas Charly lo que digo tiene muy buenos reflejos Charly Charly Clemente me ha impresionado la verdad ahí estamos viendo cada vez que entran a la costa Clemente lo abraza Clemente lo agarra para que no tire golpe sabe que cualquier golpe riondeado puede ser de tal buena derecha de Charly ahí en la cara de Rigo esos golpes apuntan todos esos golpes los apuntan los jueces caballeros tienen que darse cuenta de que buena izquierda ahora de Rigo buena izquierda de Rigo aquí tiene un momento que Rigo tiró el golpe mala mía mala mía ahí queda mi gente queda un minuto de este quinto de este quinto asalto familia vamos 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 Rigo suelta las manos ahí está ahí está buen jab de Rigo buen jab de Rigo yo tienen que asaltar las manos mi gente tienen que asaltar las manos para que quede ganando los asaltos porque hasta ahora mismo yo tengo a Charly ganando esta pelea 3 asaltos a 1 ahí buena izquierda de Rigo buena izquierda buena izquierda de Rigo mi gente vamos a ver dejen su like dejen su like por ahí 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 Rigo tirando gol vamos Rigo llévate este asalto también buen jab a ver una derecha un derechazo si quieres zurdo meterle una zurda al botón de like ahí lo vemos ahí lo vemos cada vez que Rigo trata de entrar y tirar buenos golpes en la corta distancia Clemente lo agarra es algo inteligente es algo inteligente y debemos quedárselo es algo que está haciendo inteligentemente ¿verdad? Juniel yo sé lo que tengo que hacer mi hermano tranquilo no te preocupes yo pongo la pelea por pedacitos porque si me la turban bueno se acabó este quinto asalto mi gente se acabó el quinto asalto ahí vemos a Rigo que no se quiere sentar vamos a Rigo que no se quiere sentar ahí vamos a poner la vamos a poner la repetición vamos a ver si ponen cuando ok ok mover vamos Rigo vamos Rigo ahí vemos en este caso en este caso Rigo fue el que se abracó en este caso fue Rigo que se aguantó ahí vemos los dos peleadores bastante frescos se ven fresquitos todavía se ven fresquitos todavía y vamos para el sexto asalto familia sexto asalto de esta pelea y yo digo que que está tres asaltos a dos por el momento Charly está ganando por asalto por punto buen jab de Charly ahí al aire pero bueno se vio ahí con rapidez los caballeros dejen miren sus likes ya para el cuerpo de Rigo pues ahí que casi no casi no le dio pero bueno fue un jab que le dio vamos a ver vamos a ver si en este aquí se puede ver miren ahí ahí están buscando la distancia bueno este cambio bueno este cambio bueno este cambio familia bueno este cambio tienen que buscar la distancia están muy buen bolsador el Charly Clemente es muy buen bolsador buena derecha ahora cuerpo no le digo bien pero bueno ese es el problema ese es el problema que estoy viendo que Rigondeado no quiere tirar golpes no quiere tirar golpes está muy está demasiado cauteloso demasiado cauteloso tiene que soltar las manos tiene que dejarle esa cautela para la casa aunque Charly como le decía Charly es buen bolsador imagínense que si entra lo loco le puede darle más golpes y ya Rigondeado tiene su ya está viejito a ver hay que decirlo Rigondeado tiene cuarenta y pico años más golpes lo puede tirar la lona y eso no estaría feo estaría feo y él lo que busca es el campeonato pero con este tipo de pelea no va a llegar a ningún campeonato ok hay que decirlo si Rigondeado hace este tipo de pelea y después le da un campeonato una pelea de campeonato oye eso es un tremendo descarga buen gancho ahora de Charly buen gancho buen jab bueno Charly tira lo mismo que la surda que la derecha porque se pone las dos manos cuando digo que tira la surda a la derecha la tira en forma de recto buen jab ahora de Rigondeado parece un sparring es la verdad parece un sparring y tiene menos acción que un sparring Rigondeado no da show no da show en las machadas odio mejor show que esto en las machadas entró a la corta tiró buenos suenes tiró buenos golpes pero veo que Río no está pa' eso no está pa' eso Rigondeado no está pa' eso están diciendo los mismos los mismos comentaristas nos están diciendo que se están se están aburriendo y están quedándose conmigo se están quedando conmigo los comentaristas miente mira Pedro Díaz como le dice vamos bro despierta despierta tiene que tirar golpes jugajero denme su like denle like a esto para que se mueva más para que el video llegue a más gente para que más gente puedan ver esta pelea mi gente y dejan su like y pónganme por ahí díganme por ahí que ustedes creen que ustedes creen hasta ahora quien está ganando esta pelea yo digo que esa 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 salto lo ganó Charlie hasta ahora está cuatro salto a dos ganando Charlie Clemente el borico ven como está el estadio el casino ahí está vamos vamos tiene que tirar más golpes Rigo Rigo tiene que tirar más golpes vamos Rigo lo voy a tirar golpes Rigo lo voy a tirar golpes está ahí muy cauteloso no ha estado moviéndose mucho pero está demasiado cauteloso Derecha arriba Clemente como caballero hay treinta gente aquí y nadie de like treinta gente y nadie quiere dar su like la estoy jugando digo ustedes la estoy jugando digo ustedes caballero déjenme su like ahora se está gente dando gracias caballero esa es la cosa ahí ahí está buscando la distancia está buscando el calor tiene que soltar las manos eso está en las manos porque ahí esa es la cosa esa es la cosa tirar tirar vamos sé que está buscando distancia y eso pero tiene que soltar las manos si no soltar las manos no va a hacer esa es la cosa ahí está uno de esos tiene que entrar uno de esos golpes tiene que entrar romper la guardia y entrar y ahí es donde ya vemos realmente en retirada esa es la vaina caballero esa es la vaina esa es la vaina y la mente desplazándose realmente se desplaza muy bien caballero se desplaza muy bien hay que decirlo esa es la cosa esa es la cosa bueno arriba está calentando está tirando más golpes está teniendo más actividad eso es lo que queremos ver de un rilón diablo para que le puedan dar su pelea por el título actividad encima del ring actividad encima del ring golpes claros que él tiene para hacerlo tiene técnica tiene precisión ahí vemos que realmente se mueve mucho pero esa es la cosa ¡eh! ¿qué fue? ¿qué fue? ¡eh! ¿qué fue? ¡ay Dios! se tiró nada no puede ser nada nada no puede ser soltó soltó el mousepick ¡ay Dios mío! ya se quedó se quedó se hizo ¿qué fue? ¿verdad? ¿y eso qué fue a hacer? ¿qué fue a hacer? ¿qué fue a hacer? nada se tiró yo digo que se tiró vamos a ver el replay pero yo creo que mira como le está diciendo a la gente esto es buen momento caballero fue un golpe al cuerpo 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 caballero río explicándole a la gente caballero esto es progresando la pelea tiene que ir progresando escucho a la gente aguchando escucho a la gente aguchando la gente está aguchando y eso se ve feo la gente aguchando bueno vamos a ver vamos a ver en su like en el like en la similar botoncito de like y le está diciendo a la gente esto va progresando en la pelea tiene que ir progresando ahí vemos a Charlie libremente yo digo que se podía haber parado hacer no fue un golpe tan fuerte no fue un golpe tan fuerte como para para dar esa cantidad de vueltas ahí arriba del ring no fue un golpe tan potente digo yo ustedes me dirán otra cosa por ahí déjenme sus comentarios que ustedes creen de ese golpe me parece que no fue un golpe tan fuerte 22 y 3 con 15 no caos rigondiado yo digo que no fue un golpe tan fuerte pero bueno yo no estaba ahí no se escuchó ahí van a anunciar bueno hay que estar ahí arriba y sentir el golpe tiene razón tiene razón con el clínico yo digo yo digo yo digo lo que mi opinión no para mi no fue un golpe tan fuerte no se vio que le llegara con tanta potencia pero a lo mejor le dio en la parte del hígado y lo dejó sin aire caballero ahí está vimos a vimos a Clemente vimos a Clemente que vino vino a golpear vino a pelear y hasta ese momento estaba haciendo una buena pelea eso se ve bien se ve bien se ve bien esa que después de la pelea se ve en la mano los golpes de líado son así hay que verlo bien ojalá vuelvan a poner la repetición spike vamos a ver una repetición yo se lo pongo por aquí no me parece un golpe tan fuerte pero vamos a ver como dice el hermano los golpes de líado son así como cuando digan tan tan fuerte pero lo cogió respirando puede ser puede ser esto da pena dice que a los morales da pena río contra cualquiera y embarcarle el bolsillo a todo el mundo oye me va lo tenés todo aliento así de esa manera bueno nos pusieron dicen que este es el número uno rankeado de los cruces weights en la división esta es la división de óptico ahí está Ray Mancini caballero Ray Mancini bueno al parecer no va a poner la repetición todavía están preguntando que le pareció de un día dice Ray Mancini que no quiere verlo que no quiere verle sus peleas es una pelea súper aburrida no quiere verla dice Ray Mancini que no quiere verla un tipo de 42 años tiene mucha inteligencia bolsística tiene mucha técnica pero es aburrida pero es aburrido y Ray Mancini no lo pusieron aquí para que dijera mentira caballero él está diciendo su su pensamiento está diciendo lo que cree realmente exacto Ray Mancini futuro salón de la fama si no lo es todavía tremendo bolseador eso sí era un bolseador de contragospe ahora ese señor dice que le gusta ver la defensa ver la técnica y lo que dice Ray Mancini es tú ganas las peleas las peleas tú las ganas dándole a un tipo más de lo que te dan más de lo que este de ti entonces si tú no tiras golpe como vas a ver aunque bueno al final tiró un golpe fuerte al hígado y lo derribó se tiró a propósito dice Edgardo González puede ser hermano puede ser puede ser Edgardo puede ser amigo te veo negativo con el campeón no es que yo sea negativo no es que yo sea negativo hermano yo te estoy diciendo lo claro Ray Mancini nos ha dado mucha gloria a nosotros mucha gloria y nos ha dado muchas peleas interesantes esta no fue una de ellas no fue una de ellas es verdad que la pelea va progresando ¿no? va buscando la distancia va entrando en calor pero Ray Mancini tiene que tirar más golpes tiene que tirar más golpes porque hasta ese salto hasta que llegó ese salto hasta ese momento Charly Clemente era quien estaba ganando la pelea y Charly no estaba teniendo esa cantidad de volumen de golpes tampoco Charly no estaba tirando tantos golpes pero estaba tirando más golpes que el ribondeado y golpes más claros vamos yo no vengo aquí a decir mentiras a mi gente yo no vengo aquí a hacerle promoción al ribondeado yo vengo aquí a hablar la verdad a decir lo que estoy viendo y no puedo mentirle yo no puedo mentirle a usted de caballero y la verdad es que se vio ribondeado se vio sólido se vio bien pero no futuro salón de la fama ribondeado puede ser puede ser yo digo que futuro salón de la fama de Cuba de Cuba no sé si va a ser futuro salón de la fama en el bolseo profesional mi gente sabemos que para ser salón de la fama mi gente tienes que por lo menos ser campeón en varias divisiones o defender tu título de esa división varias veces y es algo que no ha hecho el ribondeado y no ha tenido esas peleas de gran calibre y es lo que dice Ray Mancini la gente que ve bolseo la gente que paga por ver bolseo cuando ven una pelea si les gusta se quedan con ese sabor de boca coño yo quiero volver a ver a este peleador coño yo quiero volver cuando pelea nuevo cuando pelea nuevo pero si con ese tipo de pelea de ribondeado nadie quiere verlo hay que ser hay que ser realista mi gente ese tipo de pelea nadie quiere verla es una pelea bastante aburrida y es la verdad rico está viejo y a esa edad nadie puede recibir golpe le puede costar la vida es otra cosa él pelea defensivamente una pelea defensiva muy defensiva hizo lo que tenía que hacer para ganar yo creo que perdió inteligentemente una pelea aburrida pero perdió inteligentemente ahí sin gastar mucha energía buscando el golpe el golpe claro él estaba haciendo un buen trabajo y un show no, un show no estaba haciendo Alberto un show no estaba haciendo no podemos decir que hizo un show porque la gente estaba luchando y nosotros estábamos también era una pelea bastante aburrida claro Charlie Clemente también se desplazó bastante lo vimos corriendo bastante Charlie Clemente me vitro mucho es mucho es mucho este cambio pero bueno Rigo hizo lo que tenía para ganar y próximamente lo vamos a estar volviendo a ver yo voy a ver la pelea nosotros que somos cubanos que somos fanáticos de Rigo vamos a ver la pelea pero no es algo que llama la atención en el bolseo mi gente es la verdad no es algo que llama la atención yo digo la pelea de Machado estuvo mejor duró pan de asaltos pero se vio más acción se vieron más golpes golpe con más potencia cuando digo la pelea hablando de la pelea de Neslas Machado ahora viene una pelea de Amenas Viali y Rodolfo Gomez Jr no sé quiénes son acostumbrados a noquear en el primer asalto yo estoy acostumbrado a ver buenas peleas a peleas entre cambios a peleas de de técnicas pero a peleas de intercambio a peleas que tengan acción esa pelea de Rigondeado no hubo acción ninguna mi gente si Rigondeado tío 20 golpes en 6 acertos creo que fue demasiado 20 golpes en 6 acertos vaya bro yo creo que no llegó a los 20 golpes y no es que yo esté negativo por el campeón pero es que no me ganó no he llegado a los 20 golpes man fueron golpes de precisión pero fueron muy poco golpe va a ser acerto muy poco golpe pero bueno hizo lo que tenía que hacer para ganarle a un peleador mucho más joven que él un peleador invicto y ya ganó 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 vamos a ver si yo puedo ponerle no aquí no se puede echar para atrás a mí me hubiera gustado ponerle la repetición del pooling me hubiera gustado ponerle la repetición de aquí de que denle la empachado pero bueno no puedo echarle para atrás al video ahora viene otra pelea y después de esta otra pelea va viene la pelea de Adrian Bronner pero bueno yo lo voy a dejar por aquí yo vine a narrar la pelea de riondeado mi gente gracias por estar por acá ojalá la próxima pelea de riondeado sea más entretenida pero si la rodilla es una pelea de riondeado es por el título no se no se no se que le pueda decir mi gente Bronner campeón pero de nada mi gente ya ustedes saben por ahí gracias por andar por acá spike y un like gracias hermano dejen su like si no están suscritos suscríbanse caballero vamos a estar activos por el canal creyendo mucho contenido y subiendo muchos videos de análisis mañana hay pelea mañana es la pelea de Kofi Moppe contra Josh Taylor y en esa cartelera va a haber una pelea de dos cubanos Leskai y Fabiel así que vamos a estar activos mañana mi gente a las 8 a las 9 vamos a estar activos con muchas peleas mucho contenido y mucha interacción eso lo bueno gracias nos vemos